Como les decía, la primera tarea va a tener un valor de 25 puntos, que va a ser la primera ADA. Viene siendo la primera tarea de ADA. Y la segunda ADA también. Los criterios de evaluación, se los voy a mencionar igual abajo, pero... ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Dos hadas de 25 puntos y su proyecto de 50 puntos. Así de sencillo. Van a ser, repito, una ADA de 25, otra ADA de 25 y su proyecto de 50 puntos. Así que es muy importante ahora la realización de las hadas. En puntos extra, antes ganaban 15 por 3 tareas. Ahora van a tratar de ganar 16 por 2. Siempre y cuando la entreguen bien en tiempo y en forma. Así que, ustedes saben que con su proyecto y una ADA, ya podrían estar del otro lado. Pero en fin. O con sus dos hadas y sus tareas de puntos extra. El ADA número 1, van a realizar una maqueta. En el ADA número 2, unos dibujos. Pero bueno, eso se los voy a explicar. En la clase que se los voy a marcar. Hoy, la única tarea que les voy a dejar. Espero que lo apunten de una vez. La tarea que les voy a dejar es, como siempre, como cada bloque, van a realizar en una hoja de su libreta. O en una hoja blanca, que aparte la que tengan. Portada. Donde van a poner sus datos generales. Ya lo saben, su nombre completo. Grado y grupo. Nombre de la escuela. Y van a poner el nombre del bloque. Que en este caso, repito, actividades predeportivas. En la parte de abajo van a poner la cantidad de sesiones que van a tener. Son seis sesiones que vamos a tener. Van a poner su nombre de cada sesión. Fecha de cada sesión. Y más abajito van a colocar que vamos a tener dos actividades de puntos extra. Con valores de ocho puntos si entregan a tiempo. Cuatro puntos si entregan tarde. Dos hadas de veinticinco puntos. La primera hada va a ser una maqueta. La segunda hada va a ser un dibujo. Y el quinto que va a ser, es el proyecto que va a ser valor de cincuenta puntos. Bueno, eso ya más adelante no les voy a adelantar nada de eso. Se los voy a decir en la clase que tengamos del siete de enero. O sea, falta mucho. Pero por lo pronto es muy importante. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta que estamos teniendo nada más poquitas clases. Son aproximadamente, pues ya les dije, son seis clases nada más. Es muy importante que vean las clases, que realicen sus tareas, las entreguen a tiempo. Y pues bueno, apunten bien esto igual. Primera tarea ya se las marqué. Pero la fecha de entrega va a ser para el día jueves 3 de diciembre. Hasta antes que acabe el día, 11.59 de la noche. Tienen dos días, bueno, todo este martes, todo el miércoles, todo el jueves, prácticamente tres días. Para simplemente hacer su portada con criterios, las clases y todo lo que les acabo de decir. Ponerles una hoja, tomarles una foto y enviar. No olviden siempre subirlo al Classroom, poner sus datos, nombre completo, grado y grupo y enviar. No debe haber problema, no es video, así que no debe haber problema por subirlo al Classroom. Pero si aún así hay quienes me lo entregan por WhatsApp, ya saben, ya saben cómo se maneja. Me lo envían por WhatsApp y después ponen en el Classroom. Maestro, envía la tarea por WhatsApp, envío el comentario y luego envío la tarea. Ya digo, a veces no quisiera repetirles esto, pero cada día aparece algún compañero o compañera de quien no entiende el proceso y me lo envía por WhatsApp. Envía el comentario en Classroom, pero no envía la tarea. Entonces, que quede claro esta parte. Yo entro al Classroom y entro a, no sé, la tarea 3, por ejemplo. Y en la tarea 3 me aparece que nadie me ha entregado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ustedes envían el comentario, pero no envían su tarea. Entonces, yo no voy a saber cuándo lo entregaron o cuándo no. O dónde lo entregaron. Ya sea por WhatsApp, ya sea por Messenger. Así que bueno, en fin. Entonces, ya para cerrar esta parte, hacer un súper resumen de esta clase que es súper breve. En la primera clase no vamos a tener, ya no vamos a tener tábatas, no vamos a tener ejercicios. A menos que tengamos la clase en Zoom. Ahí sí haremos ejercicio todos. Pero fuera de esto, son actividades como maquetas, como dibujos, como investigaciones. Donde ustedes pueden hacerlo sin la necesidad de un esfuerzo físico. Así que les sigo recomendando, por favor. No dejen pasar esta materia. Ya sé que algunos, por ejemplo, ya sacaron un 100 y un 80. Y ya están, aunque reprueben este, ya habrán pasado. Pero, traten de esforzarse lo más que puedan para tener una mejor calificación. Aquellos que han reprobado, inclusive han reprobado dos bloques, 50 y 50, tienen 100. Tienen que sacar obligatoriamente 80 en este bloque para poder pasar. Si se puede, no se desanime, no es difícil. Así que, pues bueno. Este, es una, es el bloque más corto. Les repito, seis sesiones. Va a ser algo muy sencillo. Así que, no lo dejen atrás. Y, pues bueno. Para hacer un resumen total de esta clase. Tarea número uno de puntos extra. Realizar en una hoja de libreta. Portada de este bloque. Más todas las clases que ya agendamos con fecha, con nombre. Ya agendamos que vamos a tener dos tareas de puntos extra. Más dos hadas. Más un proyecto. Y eso lo van a enviar antes del día jueves. O sea, van a tener todo el jueves para entregarlo. Esa va a ser su primera tarea de puntos extra. Ya en la sesión del jueves, hablaremos del primer tema que va a ser de Kitting Ball. Kitting Ball, pues es un deporte parecido al béisbol. Pero con fundamentos de fútbol. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y, pues bueno. Eso va a ser lo que va a seguir en este bloque. Algo muy sencillo. Actividades que, de verdad, me encantaría practicar con ustedes y con sus compañeros. Pero no se va a poder. Así que vamos a tener que verlo de manera teórica. Muy bien, chicos. Les deseo el mayor de los éxitos. Y cualquier duda, saben cómo contactarme. Pueden preguntarme. Ya, para dejar claro igual, segundo bloque. Yo ya eliminé todo lo que es tareas del segundo bloque en el Classroom. Ya todo está eliminado. Ya no se puede entregar nada. El día de ayer, lunes, yo entregué correcciones para los que me entregaron. Recuerden, un lunes fue la fecha límite del proyecto. Después tuvieron una semana entera para poder todavía así salvar algunas tareas. Y ya el día de ayer, ya yo entregué correcciones que fueron como 10 alumnos nada más que pudieron entregar tareas pendientes. Ya no hay segundo bloque. Ya olvídenlo. Lo que sacaron es su resultado. Ya no hay modificaciones. Así que esfuerces en este tercer bloque. Y pues bueno, vamos a iniciar con el pie derecho este bloque. Ya este último, ya lo vamos a lograr. Y vamos a esperar si el segundo semestre ya pueden haber clases presenciales o no. Pero pues bueno, les repito, les deseo éxito chicos y cualquier cosa estamos en contacto.